Tres migrantes hondureños fallecieron y cuatro están desaparecidos por el naufragio de una lancha en los límites de Tabasco y Veracruz, en el litoral del Golfo de México. Helicópteros de la Secretaría de Marina realizaron la búsqueda de los desaparecidos en estas aguas. Según el gobernador de Veracruz, Cuitlágua García, cuatro extranjeros fueron rescatados. Las costas del Golfo de México son utilizadas por traficantes de personas para burlar los retenes carreteros que hay entre Tabasco y Veracruz.